Estás escuchando A-A-A Puro Zacatecas Sax A-A-A Puro Zacatecas Sax Andaba triste, pero ya no Y aquí andamos tomando Mil botes destapado Ya me siento mejor Andaba triste, pero te superaron Ya tú eres el pasado Y no quiero tu amor Te quise mucho, te lo juro Pero se acabó Con unas chiles borré tus besos Y tus caricias con tequila Mucho te quería Tú sabes cuánto te quería Viste el pretexto de mis barrasas Un aliciente pa' disfrutarlas Ya aprendí chiquilla A gozar la vida Y logré olvidarte Con Chevy te quita Que chulada mi Mike Y rásquele bonito Kevin Y que se oiga bonito esa coche Víctor Ay que no quiere Conchado Hoy nomás como chiles Exactamente hurt Y puro energy boss Con unas chiles borré tus besos Y tus caricias con tequila Mucho te quería Tú sabes cuánto te quería Tú sabes cuánto te quería Fuiste el pretexto de mis barrasas Un aliciente pa' disfrutarlas Y aprendí chiquilla A gozar la vida Y logré olvidarte Con Chevy tequila Y logré olvidarte Con Chevy tequila Andaba triste Pero ya no